Entregarle esta carta que va dirigida a nuestro presidente de la república y otra carta que va dirigida a nuestro casillero, una madre que tiene ya casi tres meses sin tener asunto en casa. Ninel Conde le pide ayuda al presidente Andrés López Obrador, los detalles aquí en Famosos Virales. Quiero saludarte y darte muchísimas gracias por todo el apoyo que nos estás dando a través de nuestra plataforma, a través de nuestro canal Famosos Virales. Y esta vez pues quiero contarte esta noticia y es que la reconocida actriz Ninel Conde pues asistió nada más y nada menos que al Palacio Nacional y todo esto era para solicitar la ayuda del presidente Andrés López Obrador. En medio de la batalla legal que está pues viviendo en contra de Giovanni Medina pues la actriz que quiere recuperar a su hijo se acercó entonces al Palacio Nacional la mañana del día martes y todo esto para solicitar la ayuda del presidente de México Andrés López Obrador. La misma entonces acudió al Palacio Nacional para entregarle una carta al mandatario mexicano y también señaló que quería hacerle llegar otra al canciller Marcelo Ebrard. Y todo esto pues con la finalidad de solicitar su apoyo, de solicitar su ayuda con relación al caso de su hijo Emanuel. Vengo no como Ninel Conde sino como Ninel Herrera, una madre que tiene ya casi tres meses sin tener a su hijo en casa. Era parte de lo que señalaba la actriz que se notaba bastante angustiada, bastante afectada y decía al mismo tiempo que este señor según haciéndole referencia a Giovanni Medina dice Utiliza de bandera tanto a su gobierno como a sus funcionarios, pido que se haga justicia, ya son casi tres meses sin tener a mi hijo y ya quiero poder tenerlo conmigo y abrazarlo. Ya es mucho el tiempo que ha pasado y no hay ni una respuesta. Era parte de lo que señalaba la reconocida actriz que también pues mostró que se encontraba bastante afectada y que tenía el corazón roto pero que tenía sumamente fortaleza para enfrentar la situación y que así como había asistido entonces al Palacio Nacional también dijo que acudiría a las autoridades internacionales para buscar el apoyo y el ayuda para recuperar a su hijo. Dice en cuanto a su solicitud pues al presidente mexicano ella esperaba entonces que este pudiese escucharla y dice Él es un hombre que sé que vela por los desvalidos y por la gente más necesitada. Recordemos entonces que la reconocida actriz para el mes de abril pues dio a conocer que nuevamente se encontraba en una batalla legal con Giovanni Medina y todo esto era porque él no le permitía entonces que su hijo Emanuel regresara a vivir con ella. Incluso la actriz afirmó que Medina se estaba escudando con todo eso de la crisis sanitaria mundial que estamos viviendo en este momento que eso le había caído como anillo al dedo y que realmente era otra cosa lo que estaba sucediendo puesto que él en muchas oportunidades la había amenazado de que si ellos terminaban su relación pues él iba a buscar la manera de quitarle entonces a su hijo. Dice que le quitaría a su niño de una u otra manera. Pareciera entonces que está cumpliendo sus amenazas y hoy por hoy vemos a una Ninel Conde bastante afectada y desesperada por recuperar a su hijo. Será entonces que el presidente Andrés López Obrador tomará en cuenta esta solicitud o que ella también recurrirá a lo que serían las autoridades internacionales. Me encantaría entonces que ustedes me contaran qué piensan sobre esta polémica, sobre este caso donde pues ella está buscando recuperar a su hijo y que ya ha pasado según señala tres meses sin poder tener ningún tipo de contacto con él. Incluso a través de sus redes sociales vimos cómo el Día de las Madres pues colocó un emotivo mensaje y todo esto porque no pudo pasarlo al lado de su hijo. Cuéntenme qué piensan al respecto y recuerden que si nos están viendo a través de nuestra página de Facebook pueden darle seguir aquí arriba o si nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube pues no olviden suscribirse a nuestro canal para que sigamos conociendo un poco más de la vida de estos famosos virales.